Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Esta reforma va en contra de las disposiciones constitucionales vigentes. Además, al limitar la libre competencia y violentar los tratados en materia de derecho ambiental, siente un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana. En un contexto de recuperación económica, es especialmente importante alentar las inversiones nuevas y procurar condiciones de eficiencia para que, mediante la competencia, las tarifas de electricidad sean las más bajas posibles. De aprobarse las modificaciones propuestas a la Ley de la Industria Eléctrica en sus términos, subirá el costo de la energía porque usar combustible ineficiente y contaminante como los que privilegia la reforma, implicaría mayores tarifas para los usuarios. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica podría afectar inversiones realizadas en el país por más de 600 millones de dólares. El crecimiento del PIB en México a partir de 2022 sería menor a 2.3% al ahuyentar las inversiones. Compañeros legisladores, no es momento para darnos el lujo de impulsar leyes que autosaboteen a México. La Constitución señala el carácter estratégico de la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional y del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. De aprobarse esta iniciativa, habrá un daño económico y ambiental en perjuicio de las familias que tendrán que pagar por una electricidad más cara de baja calidad y contaminante. Se tendrán efectos negativos sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores al encarecer el sistema eléctrico y al destruir las fuentes de generación de energía barata y limpia. La reserva que presento propone eliminar la última parte de la fracción 14 que agrega a los contratos legados para el suministro básico el compromiso de entrega física. Esto ante la propuesta del Ejecutivo de otorgar ventajas competitivas en perjuicio de otros productores. La reserva también elevará los costos de producción porque se despachará primero a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad por encima de las solares y eólicas, lo cual mermará la productividad del sector industrial al incrementar sus costos de operación, provocando que el crecimiento potencial del país disminuye en el mediano plazo por falta de productividad. Esta reforma llevará a nuestro país a litigios internacionales porque convierte a la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio y generará que México pierda la credibilidad para atraer inversiones. Un ejemplo de lo anterior es el artículo quinto transitorio del dictamen que estamos discutiendo, el cual busca que los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica suscritos entre Comisión Federal de Electricidad y productores independientes sean revisados supuestamente para garantizar su legalidad y requisitos de rentabilidad por el gobierno federal. Esto faculta a la Comisión Federal de Electricidad a dar por terminados injustificadamente un número importante de contratos con productores privados del Programa de Producción de Energía Eléctrica. Aunado a ello, los costos de producción de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron 26% superiores a los de la generación de los productores independientes en 2020, por lo que claramente resulta un negocio rentable para la paraestatal. Con este transitorio se busca no reconocer los derechos adquiridos y el otorgamiento de contratos ya existentes a las empresas. Se busca revocar y revisar acuerdos energéticos que fueron firmados en el marco de la legalidad tanto a nivel nacional como internacional, lo cual atenta contra los derechos de los productores independientes. Se están violando los artículos 25 y 27 constitucionales referentes a la competitividad, la libre concurrencia y la celebración de contratos con particulares en actividades de la industria eléctrica, además de tener un carácter retroactivo, ya que los cambios en las reglas no deben afectar los contratos ya celebrados. Por ello, el objetivo de esta Reserva es eliminar ese artículo transitorio quinto. Compañeras y compañeros legisladores, pido reconsiderar su voto a favor de esta propuesta. La Reserva de la Reactivación Económica solo será posible si se cuidan los empleos existentes y se propicia la creación de nuevas fuentes laborales. Lamentablemente, esta reforma no abona al desarrollo y a la competitividad, a la protección del medio ambiente ni a la innovación del país. Demuestren que están a la altura de los desafíos que enfrenta nuestro país y de las soluciones que se requieren. Es cuanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!